Entonces, uno se pone detrás de esta línea de cono, otro se pone detrás de la línea de cono que hay allí al otro lado del campo y dos equipos se ponen en ese lado del campo. Entonces, el objetivo es, si veis, en la portería de aquí hay una bolsa, dentro de esa bolsa hay unos papeles con unos puntos tíos, pueden tener uno, dos, tres, que hay un número de cinco puntos. Entonces, el objetivo es pasar de ese lado al otro lado del campo y dejar en nuestro aro el papelillo. Entonces, los de aquí, los que están detrás de los conos, intentan darle manazo a los primeros para que tengan que empezar desde el principio y en el punto 20. Vamos a hacer tres fases. La primera va a ser, bueno, salen de un número. La siguiente hay que ir acompañando la mano de la mano y la siguiente en caballero. O sea, tenemos que llevar un compañero a caballero, ¿vale? Salen los primeros y después otros dos. Claro, primero, corren dos allí y dos a los lados. Aquí, aquí, cuatro, no, aquí, tres, dos. Tres, no, rojo, dos, dos. Tres, no, rojo, dos, tres, dos. Tres, no, rojo, dos, tres, dos. Tres, no, rojo, rojo, la pista. Pilar, te echamos de menos el otro día. Tito, tito. Aquí sacamos pelotas, que yo encontré en el table. ¿Qué hacemos con la pista? Con la interioridad. Sí, tenemos muchas pelotas. ¡Ping! ¡No se me coma el gato para bares! con esto no viste la hora yo ya lo he subido como para que es en Instagram ya pues le voy a poner ah 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 ¡Vamos! La cara de los guerreros. ¡Vamos! ¡Vamos! Clemente, ponte más para allá. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos fue la Tadne! ¡No se ve! Nadie, qué pechazos se han ido. Vamos a vivir. ¡Qué bueno! ¡Aah! ¿Les queda una B o no? Les queda una B-d. Ahora, caballico. ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Bravo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias! Pero es que ya han acabado. Fernando, Fernando, pero... ¿Ha acabado? ¿Y pasaban otra vez o no? No sé, pero están viendo una pista rápida. Vaya, algunos ya se iban. Yo he escuchado a Pablo. No, no, no sé. ¿Qué? ¡Vaya! 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 ¡Qué meto! ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡Felicidades! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vaya! ¡Vaya, para! ¡Vaya, para! ¡No, pero yo digo por este rayo! ¡Vaya! ¡Pare! ¡Sí, sí! ¡Gracias! Fernando, ¿han acabado o es que yo estoy perdido? No, no, a ver, lo quiero poner allí. Queda algo, no sabemos qué. Estáis fuera de tiempo, lo que queráis hacer en un minuto, pero ya. Ya, ya, ya. ¡Gracias! Aguanta. ¡Gracias! Aguanta. 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 Venga, Fernando, rápido que te corto ya, rápido. He dicho que esto ya es por terminar el juego. ¿Y el marcador ya se lo vaya a decir? ¡Vale! ¡Vale!